Página 43 1177 AC, Erika Chekline, 2014 El año en que la civilización se derrumbó. 1.11 Descubrimiento y generalidades de los micénicos La civilización micénica se desarrolló en el periodo del heládico reciente, es decir, la última parte de la Edad del Bronce, entre 1700-1050 a.C. aproximadamente. Representa la primera civilización avanzada de la Grecia continental con sus estados palaciales, organización urbana, obras de arte y sistema de escritura. Entre los centros de poder que surgieron en su seno destacaron micenas que da nombre a toda esta civilización, Pilos, Tirinto y Midea en el Peloponeso Orcómeno, Tebas y Atenas en la Grecia central, Yolco en Tesalia y Gnosos en Creta. En otros lugares del Mediterráneo también han aparecido algunos asentamientos que tuvieron fuertes vínculos con los micénicos. La Grecia micénica estuvo dominada por una élite social guerrera y consistía en una red de estados palaciales dirigidos por reyes que desarrollaron unos rígidos sistemas jerárquicos, políticos, sociales y económicos. Los micénicos introdujeron diversas innovaciones en los campos de la ingeniería, la arquitectura y la infraestructura militar. Su sistema de escritura silabario, el lineal B, ofrece los primeros registros escritos del griego antiguo, mientras que la religión micénica ya incluía varias divinidades que luego formarían parte de los dioses olímpicos. El mundo micénico pereció durante el colapso de la Edad del Bronce Final en el Mediterráneo Oriental para ser relevado por la llamada Edad Oscura Griega, un periodo de transición del que poco conocemos y que daría paso a la época arcaica, en la que ocurrieron giros significantes desde formas de organización socioeconómicas centralizadas en los palacios a descentralizadas y se introdujo el trabajo extensivo del hierro. Sobre el final de esta civilización se han propuesto varias teorías, entre ellas la de la invasión dórica o actividades conectadas con los pueblos del mar. También se han defendido explicaciones como desastres naturales o cambios climáticos. El periodo micénico se convirtió en escenario histórico de gran parte de la literatura y la mitología griegas. La civilización micénica llamó la atención del público no especializado por primera vez hace unos 150 años, iniciado el último tercio del siglo XIX, gracias a Enrich Schlieman, a quien se considera el padre de la arqueología micénica. Los arqueólogos modernos sienten por Schlieman un odio fascinado, en parte debido a sus primitivos métodos de excavación y en parte porque nunca se sabe hasta dónde se puede confiar en él y en sus estudios. Después de las excavaciones que realizó a principios de la década de 1870 en el noroeste de Anatolia, en Isarlic, que identificó como Troya, Schlieman decidió que, como ya había encontrado al bando troyano de la guerra, según veremos, ahora correspondía que diera con el bando micénico. Ciertamente, le resultó mucho más fácil hallar micenas en la Grecia continental de lo que había sido encontrar Troya en Anatolia, puesto que del antiguo emplazamiento micénico aún sobresalían algunos elementos, incluida la parte superior de la famosa Puerta de los Leones, que ya había sido descubierta y parcialmente reconstruida varias décadas atrás. Los habitantes de la vecina población moderna de Miquenay llevaron a Schlieman directamente al yacimiento cuando éste llegó para empezar las excavaciones a mediados de la década de 1870. El alemán no contaba con permisos de excavación, pero esto nunca lo había frenado y tampoco lo hizo entonces. Al poco de haber empezado, desenterró varias tumbas de fosa llenas de esqueletos, armas y oro, más de lo que jamás se habría atrevido a soñar. Hizo correr la noticia mediante un telegrama enviado al rey de Grecia, en el que supuestamente afirmaba que había contemplado el rostro de Agamenón. 62. Por supuesto, Schlieman que aún teniendo razón había cometido una equivocación garrafal, erraba en cuanto a la datación de las tumbas y restos. Hoy sabemos que aquellas tumbas de fosa, de las que existen en Micenas dos grandes círculos, se sitúan hacia los comienzos de la gran época de aquella ciudad y su civilización, entre 1650 y 1500 a.C., y no en los tiempos de Agamenón y Aquiles, hacia 1250 a.C. Pero, aunque falló por 400 años, al menos estaba excavando en la ciudad correcta. Schlieman no fue, en modo alguno, el único arqueólogo que examinaba aquellos restos de la edad del bronce. Entre otros académicos, como Tistos Tchountas y James Manat, también excavaron con afán y obtuvieron mejores resultados que Schlieman, pero, tal como veremos más adelante, él captó toda la atención del público gracias a sus anteriores anuncios sobre Troya y la guerra de Troya. 63. Schlieman acabó varias temporadas en Micenas, en el yacimiento cercano de Tirinto y en otras partes, antes de regresar a Troya, donde dirigiría nuevas excavaciones en 1878 y en la década de 1880. También trató de excavar en Nosos, Creta, pero sin éxito. A otros les correspondió afortunadamente para la disciplina arqueológica, continuar con el estudio de los micénicos. Dos de los grandes fueron el estadounidense Carl Blechen, de la Universidad de Cincinnati, y el británico Alan Waze, de Cambridge. Acabaron uniendo sus fuerzas para sentar las bases que definirían la civilización y su desarrollo de principio a fin. Guaze estuvo al cargo de las excavaciones británicas en Micenas durante varias décadas, desde principios de los años 20 por su parte, Blechen no sólo excavó en Troya entre 1932 y 1938, sino también en Pilos, en el suroeste de Grecia. Allí fue donde, ya en el primer día de trabajo de 1939, Blechen y su equipo descubrieron las primeras tablillas de arcilla del que acabaría siendo un nutrido archivo de textos escritos en lineal B. 64. El estallido de la Segunda Guerra Mundial detuvo temporalmente su trabajo en el yacimiento, pero en 1952, a los pocos años de acabarse el conflicto, las excavaciones se reanudaron. Aquel mismo año, un arquitecto inglés llamado Michael Ventris demostró, definitivamente, que el lineal B era, de hecho, una forma antigua del griego. En la actualidad todavía se están traduciendo algunos de los textos en lineal B recuperados en los yacimientos de Pilos, Micenas, Tirinto y Tebas, así como en Nosos, lo cual nos ha abierto otra ventana al mundo micénico. Las pruebas textuales se sumaron a los detalles que ya se conocían a través de las excavaciones, y permitieron a los arqueólogos reconstruir el mundo de la Grecia de la Edad del Bronce igual que habían podido hacer sus colegas en Egipto y el Oriente Próximo gracias a las traducciones de los textos escritos en egipcio, hitita y acadio. Dicho llanamente, los restos arqueológicos, combinados con las inscripciones textuales, han permitido a los investigadores modernos reconstruir la historia antigua. Hoy sabemos que la civilización micénica empezó, en lo fundamental, en el siglo XVII a.C., aproximadamente al mismo tiempo que los minoicos de Creta se recuperaban del terrible terremoto que, según la terminología arqueológica, señala en la isla la transición del primer periodo palacial al segundo. Guace y Blegen bautizaron los periodos cronológicos relativos a los micénicos como eládico tardío, fechando el eládico tardío I y II entre los siglos XVII y XV a.C. y el eládico tardío III atendiendo a una división en tres secciones, 3a hasta el siglo XV, 3b hasta el siglo XIII y 3c hasta el siglo XII a.C. 65. Los motivos que subyacen al ascenso de la civilización micénica aún siguen siendo objeto de debate entre los arqueólogos. Una primera interpretación sugería que colaboraron con los egipcios para expulsar a los Ixos de las tierras faraónicas, pero hoy día no resulta una aproximación comúnmente aceptada. Si los objetos hallados en las tumbas de fosa de Micena son indicativos de algo, debemos concluir que parte de las primeras influencias llegaron a Micenas desde Creta. De hecho, Evans creía que los minoicos habían invadido la Grecia continental pero más tarde Guace y Blegen le dieron la vuelta al argumento y hoy todos los estudiosos admiten su propuesta. En la actualidad se tiene claro que, cuando los micénicos se apoderaron de Creta, también se adueñaron de las rutas comerciales internacionales con Egipto y el Oriente Próximo. De un modo, relativamente, repentino, se convirtieron en actores de un mundo cosmopolita, con un papel que seguirían interpretando en los siglos venideros, hasta el final de la edad del bronce. Según parece, los egipcios conocían a los micénicos con el nombre de Tanaya, los hititas los llamaban Ayyawa y los cananeos, si los textos de Ugarit, algo más al norte, en Siria, deben servirnos de indicio, los llamaban a su vez Ayyawa o al menos, así lo creemos, puesto que estos topónimos no encajan sino con los micénicos. Si estas referencias no se corresponden con los micénicos, entonces fue un pueblo desconocido en los textos de los egipcios y otras grandes potencias de la edad del bronce tardía en el Oriente Próximo pero se antoja una circunstancia improbable, dada la cantidad de jarrones y vasijas micénicas hallados en aquellas regiones en contextos que se datan entre los siglos XIV y XII a. C. 66. Página 45.